Pero decidí confiar y a partir de ahí, pues al principio sí hacía colaboraciones con gente que viera su trabajo y que me convenciera, ¿no? Y que por lo general hubieran trabajado con gente que conozco. Y una vez, pues ya fueron varias colaboraciones y ya después empecé a cobrar por sesiones de desnudo, ¿no? Y luego ya empecé también a colaborar con artistas plásticos y todo ha sido una evolución. Pero al principio creo que es mucho esta confianza que hay con el fotógrafo, sea o no tu amigo. Esa es mi experiencia, ¿no? Como una vez que sientes que el fotógrafo se siente comprometido y que realmente está convencido con su trabajo y que realmente le apasiona el proyecto y que no está viéndolo de una forma morbosa porque una lo siente. El instinto, la verdad, es que no miente. Pues confías, ¿no? Confías y te dejas llevar y te das la oportunidad de conocerte a través de la mirada de otros y es muy precioso. La verdad es que esa primera sesión mía de desnudo creo que ha sido, no, no creo, ha sido la más bonita que he tenido hasta ahora. Ah, ok. Bueno, sí, definitivamente creo que ese aspecto del respeto entre modelo y fotógrafo es fundamental, ¿no? Creo que tiene que ser una, una, tiene que haber una comunicación ahí de lo que se quiere lograr, pero definitivamente tiene que haber una, una delgada línea, ¿no? Que, que definitivamente no debe de, de sobrepasarse, ¿no? Para, para que el resultado sea lo, lo, lo mejor posible, ¿no? Ahora, lo, una cosa que sí, sí, a mí me, me, me causa curiosidad. Tú en esa primera sesión no tenías ni idea del resultado. Es decir, es decir, ok, Héctor propuso hacer una sesión, tú te aventaste a hacerla, pero hasta que, hasta que viste las fotografías posteriormente, supongo, es cuando tú dices, ah, pues mira, está bien, o es un resultado distinto a lo que yo pensaba, o, o algo así, ¿no? Ahora que ya eres un, eh, ya en el aspecto profesional, ¿sabes o pides que te muestren qué es lo que se quiere hacer? O, o a veces vas también a un proyecto sin saber cuál va a ser el resultado. Híjole, pues mira, la verdad es que yo soy un poco intrépida. De repente me aviento a, a, así como a la incertidumbre y a, y a sorprenderme con el resultado. Por lo general, sí me gusta conocer el trabajo de los fotógrafos, ¿no? Y, y ver, pues los resultados que, que generan. Pero, pues, pues esto, decido confiar, decido, o sea, sí de repente, o sea, obviamente en el diálogo y, y a la hora de planear la sesión de fotos, pues llegamos a un acuerdo, ¿no? Como, ¿tú qué estás buscando? ¿Qué es, cómo, cómo es que tú me proyectas a mí en una imagen? ¿Y qué es lo que yo también espero de ti como fotógrafo que, que, que haya esta mancuerna entre los dos? Pero, por ejemplo, con, con la sesión de Héctor, me acuerdo, la verdad es que yo tenía muchísimos complejos con mi cuerpo, ¿no? Hasta ese día. Y, y no sé, o sea, había una parte de mí que, ok, pues posar en, en ropa interior me era muy placentero, era, me sentía coqueta. Era como un acercamiento a verme como un poco con la piel al descubierto, sin, sin tanto juicio, pero realmente como atreverme a desnudarme a imprente de otros ojos, cuando yo, la verdad, en aquel entonces no toleraba ver mi reflejo. Fue muy gratificante, aún sin saber qué es lo que iba a pasar y cuál iba a ser el resultado. Veía el resultado de las fotos y del trabajo de Héctor y decía, es que, es que sí quiero ver cómo es que sus ojos me ven, ¿no? Y una vez que vi el resultado, encontré muchísima paz conmigo, con mi cuerpo, empecé a poder ser mucho más amorosa y empática conmigo. Entonces, creo que por eso a mí me es tan fácil confiar y aventarme como ciegamente a, a, a colaborar o trabajar desde este lugar, ¿no? Una vez, estando en paz con mi cuerpo al desnudo, todo, todo fue mucho más fácil. Y también creo que apoyándome de la danza, conociendo tanto mi cuerpo de esa manera, fue una mancuerna preciosa, ¿no? Entre que lo ejercito, lo conozco, lo siento, y llegó un punto en el que, la verdad, es que cuando hago sesiones de foto con ropa, me es raro, me es incómodo como, no, no, no sé, no sé fluir porque no, no me pertenece, es algo muy ajeno a mí. Ok. Bueno, pues ya para terminar, bueno, este, pues espero que algún día te animes a hacer fotos para los fotógrafos que no tenemos portafolio de desnudo ni de boudoir, pero muchas ganas de tomar ese tipo de fotos. Claro, yo feliz. Porque es el, es el, un terreno, un terreno en el que, pues no hemos tenido tanta cancha, ¿no? No porque no se haya presentado la oportunidad, sino porque, pues en varios sentidos se nos hace un poquito más complicado, ¿no? Claro. Ya cuando no tienes tanto el tiempo, tu tiempo disponible, sino ya hay una, una familia y hay cuestiones por ahí, pues que pueden complicar un poco la situación. Ya no, ya no eres tan libre como para poder decir, en este momento quiero hacer la sesión y me voy. Eso quisiera uno, ¿verdad? Claro. Entonces, pues es un poco más complicado, pero, pero bueno, hay que darse, hay que darse las, las oportunidades por ahí. Entonces. Sí, claro, y seguro oportunidades vamos a tener de, de trabajar juntos. La verdad es que siempre los talleres de Héctor son preciosos, se llegan a resultados increíbles. Creo que todos salimos muy contentos con, con la experiencia, ¿no? En general, porque se comparte muchísimo. Entonces, pues ojalá y, y pronto logremos colaborar, trabajar juntos, explorar todo esto. Nos demos el tiempo de hacerlo. Sí, sí, no, y fíjate que hay un, hay un punto muy interesante que, que no sé si te haya tocado, este, vivirlo. Pero, si tú te enfrentas a una sesión fotográfica, no, no solo con un fotógrafo, ni con varios al mismo tiempo. No sé si te haya pasado eso. Y, y tú, bueno, el día que, si no te ha tocado el día que lo hagas, te vas a dar cuenta cómo, pues todos los fotógrafos están tomando a la misma persona, con la misma vestimenta o sin vestimenta, pero al mismo tiempo, y cómo los resultados van a ser completamente distintos. O sea, cada fotógrafo tiene su propia visión y cada fotógrafo te ve de manera distinta. Entonces, entonces eso es muy interesante, ¿no? De, de, de cómo, de ver, de ver cómo varias personas ven las cosas de manera completamente diferente, ¿no? Pero, bueno, ese es un punto. Bueno, ya no, ya no entretengo más la sesión porque me van a echar por ahí. No digas nada, Héctor, te estoy viendo, ¿eh? Ya te eché la mirada, ya te eché la mirada. No, no, ya le estoy quitando el micrófono, que es lo que le... Bueno, ahí está, síganle, aquí estoy. Vale, muchas gracias. Mi estimado Alex, tu pregunta, por favor, te escuchamos. ¿Qué es la intervención, Rafa? Este Rafa siempre me hace reír. Este, Lori, yo tengo una pregunta. En este caso, por ejemplo, este, ¿qué consejos o sugerencias les puedes dar a algunas modelos para checar algunos puntos? Es decir, ¿cómo te puedes dar cuenta que un fotógrafo no es profesional y solamente quiere trabajar contigo por morbosidad? Ya ves que hay muchos casos de ese tipo, ¿no? Este, entonces, los famosos fotógrafos. Pero, ¿cómo puedes ayudar a una mujer a prevenir ese tipo de situaciones o a una modelo? Híjole, pues, chance y me escucho como un poco dura. Pero creo que es, creo que una siempre sabe, ¿no? Y de repente queremos engañar a nuestra intuición y le queremos ganar y decir, y queremos confiar, ¿no? Así como, no, sí, no, yo estoy segura de que esto es súper honesto y es un güey súper profesional. Pero, pero creo que una siempre sabe. Y de repente también, generalmente cuando una empieza también con la fotografía, pues, lo que quieres es que todo el mundo te tome fotos, ¿no? Me imagino. Y te avientas, ¿no? Con el primero que te dice, y dices, órale, va, ¿no? Y medio vez el trabajo y dices, bueno, chance y no me laten tanto las fotos. Pero, bueno, a ver qué sale. Pero creo que es algo de escuchar mucho nuestro instinto. Obviamente pedir referencias, ver el trabajo del fotógrafo, poderte poner en contacto con alguna otra modelo que veas etiquetada en las fotografías. Pero, pues, creo que eso sí es 100% de intuición y de vibras. Yo sí soy muy así. Eso nunca miente. Pues, qué interesante. Fíjate, qué chido. La verdad, este, es importante también conocer la otra parte. Ya hablamos de los buenos resultados con fotógrafos profesionales. Pero la idea es prevenir, ¿no? Ya ves que hay muchos casos así. Y, pues, agradezco tu respuesta. Muchas gracias. No, a ti. Pues, sí, es muy importante eso que comentas, Lore. El tema de poderte con confianza, ¿no? Como mujer, como comunidad, ponerte en contacto con otras personas que han trabajado con el fotógrafo y obtener una referencia en función del estilo, en función de la dirección. Porque me imagino también, Lore, que dentro de toda tu experiencia has trabajado con distintos estilos de fotógrafo, diferentes formas de dirigirte. Y unas son más fluidas y otras son más limitadas. Tú, como modelo, personalmente, ¿qué prefieres? ¿Un fotógrafo que es callado, que te habla mucho, que te dirige mucho? ¿El fotógrafo que es muy apasionado y de repente no sabe si te está dirigiendo a la sesión o te está saludiendo? ¿Qué tipo de experiencias has tenido con este tema de la dirección? Platícanos un poquito. Pues, mira, la verdad, he tenido la experiencia tanto de fotógrafos que hacen la pose ellos mismos, ¿no? Que están buscando, así como, quiero que hagas justamente esto. Y me parece divertidísimo, lo disfruto muchísimo. También hay fotógrafos que son mucho más verbales, ¿no? Y creo que eso es mucho más complicado, pero creo que es la forma en la que a mí más me gusta que me dirijan. Pero, pues, es una chambota, ¿no? Como fotógrafo creo que es aventarte a explorar tú también las poses, cómo respirar, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en mis primeras sesiones contigo, Héctor, me decías, respira por la boca, ¿no? Relaja la mandíbula y tal. Me dirigías de una forma tan natural porque tú lo tenías entendido en tu cuerpo. Y, pues, para mí era muy gratificante, ¿no? Como, no tengo problema con que me toquen. También he tenido fotógrafos que es como, oye, te puedo mover, te puedo modificar un poco la pose, te puedo acercar, ¿no? Siempre como con esta delicadeza de pedirme permiso. Y, digo, yo la verdad es que tengo la facilidad de amoldarme fácil. Pero creo que sí prefiero verbalmente, aunque reconozco que es difícil, si no se tiene como el conocimiento, la experiencia propia, ¿no? En cuanto a lo que buscas. Bien, entonces, bueno, te acomoda más la parte verbal y sí está bien. Yo tengo un tema por ahí con eso de mover a las modelos. Yo prefiero no hacerlos, algo cuando hay mucha confianza ya sí es como de, como de cabello, muevo algo por ahí. Pero sí, yo soy de la idea y siempre recomiendo no tener contactos porque, bueno, es más delicado el tema de repente ahí, ¿no? En términos de, pues, de la seguridad de la modelo, la presencia de la modelo en una sesión de fotos, ¿no? De su comodidad. Sí, justo ahorita me gustaría también compartir una anécdota justo por ahí al respecto. Insisto, yo de repente soy muy flexible y soy confianzuda y me llevo bien y justo una aprende así, ¿no? También esto de la intuición lo digo, pues, por razones y experiencias por las que he pasado. Una vez trabajé con un fotógrafo, era una sesión de desnudo y, pues, estás completamente vulnerable enfrente de un hombre y de una cámara, ¿no? Entonces, híjole, la verdad es que una tiene bastante que perder. Y, pues, este fotógrafo obviamente buscaba como expresiones coquetas y la sesión en realidad iba fluyendo muy bien. De repente se acerca, me pide permiso para modificar la pose y, pues, se le fue de las manos, ¿no? Intentó como abalanzarse sobre mí, intentó darme un beso y para mí fue terrible, ¿no? O sea, me sentí en un peligro brutal. Es como, a ver, estoy desnuda. O sea, en teoría es un trabajo profesional, pero me estás intentando dar un beso. Entonces, empiezas a dudar muchísimo, ¿no? Como, di una señal incorrecta, pero yo estoy como en mi personaje, por decirlo así, porque me metí en la sesión y es lo que estaba buscando. Entonces, pues, una ahí aprende, tristemente, aunque no debe de pasar. Nadie tiene por qué aprovechar la situación. Aprendes a ya no confiar, ¿no? Y a no dejar tampoco que se acerquen, ¿no? Y entonces, digo, después platicó con el fotógrafo. Digo, después de eso salí corriendo del lugar, ¿no? Así, me cambié, me vestí, me fui y después tuve la oportunidad de platicar con él. Me pidió una disculpa. Después de ahí, la verdad es que no he podido trabajar con él otra vez porque me ha sido un tanto incómodo. Y sí, me pidió disculpas, ¿no, mijo? La verdad es que estaba siendo tan coqueta como en las fotografías que me dejé llevar. Y yo, pues, sí, brodero, o sea, entiendo, entiendo, puedo entender muchas cosas. Puedo ser muy empática, pero esas cosas no se hacen. Estamos trabajando, ¿no? O sea, no fue una sesión amistosa, no fue un, no, no, o sea, todo se desvió. Entonces, creo que hay que ser muy claros y hay que tener, pues, mucho amor y mucho respeto hacia su profesión, ¿no? Como, porque, digo, yo no soy de armar desastres ni de exponer a gente ni nada. Pero hay gente que sí puede terminar, pues, con su carrera, ¿no? De fotógrafo porque simplemente se dejaron llevar por la hormona. Esa ha sido una de las pocas experiencias malas que he tenido con la fotografía, pero sí fue muy incómodo. Oye, Lore, un consejo. Porque, pues, de repente pasa, como dices tú, yo no soy a lo mejor de armar desmadres, de quemar a la gente y todo ese rollo, a lo mejor fuiste muy, no sé, empática, esa fue la palabra que tú usaste, para con él. Y dijiste, pues, no lo chingo, se pidió una disculpa. Yo puedo pensar que si lo hace una vez, lo hace 20 veces, ¿no? Si funciona y le pega, está bien. Y si no puede que haya sido un accidente, esperamos que haya sido la única pasión en su carrera que lo haya hecho. Pero tú, como modelo, como mujer, también puedes, me imagino, dimensionar que hay modelos, mujeres, chicas, incursionando en la fotografía que son víctimas de situaciones muy similares y que, pues, de repente van y le comentan a un amigo fotógrafo, ¿no? Así de, oye, es que fui con tal y me dijo, me hizo, este, y no sé qué hacer, ¿no? A lo mejor el fotógrafo, el amigo le puede decir, no, pues, denuncia, no, pues, quémalo, no, pues, habla con él. Podemos decir mil cosas. Pero, ¿qué opinas tú que debe de ser una persona que, es decir, un colega fotógrafo debería de poner en alerta a otras modelos por el propio conocimiento de eso? Claro que sí, 100%. O sea, yo justo de esta experiencia saqué, pues, que hay que advertirle a todo el mundo, ¿no? O sea, las personas que después trabajaron con este fotógrafo me preguntaban, oye, ¿y qué tal? Le decía, oye, pues, la verdad es que las primeras sesiones en las que trabajé con él fue muy gratificante para mí, el resultado fue precioso. Sin embargo, pasó esta situación, ¿no? Te mantengo al tanto y, pues, ya tú sabrás, ¿no? Pero ahí está la información. Yo creo que es súper importante, pues, sí, prevenir a la gente, mantener la guardia alta, la verdad es que la situación para nosotras, pues, no ha estado fácil, tanto en la fotografía como fuera de ella, ¿no? Pero 100% creo que hablar siempre va a ser la respuesta. O sea, no hay de otra. Es que también hay un tema por ahí, este, en tema de, pues, de los colegas y todo ese rollo, que también la gente dice, no manches, pues, nos dedicamos a lo mismo, no seas mal pedo, no hables de esto, de lo que hizo tal cual cosa, ese es su problema con la chava, a lo mejor tú no sabes lo que hizo la chava para que eso pasara y ese rollo, ¿no? Porque me ha tocado casos por ahí en los que se busca justificar al fotógrafo, ¿no? Porque uno no sabe lo que la modelo hizo para provocarlo, ¿no? Y esa parte a mí me causa mucho conflicto porque yo sí soy de la idea de, ¿no? O sea, si tocaste o le dijiste algo a una persona determinada que yo conozco y que me lo dijo, es necesario, este, manifestarlo en público o en los lugares donde sea necesario, ¿no? Claro. O sea, yo creo que es un tema bien complicado porque, pues, obviamente, cuando hay una cercanía también con la modelo, pues, hay sentimientos ahí, ¿no? De por medio. Pero, pues, mira, independientemente de que sepas o no qué hizo la modelo o no hizo o dejó de hacer o hizo de más o guiñó de más, nunca está de más prevenir. O sea, yo creo que ya si te metes en problemas, la gente reacciona, el fotógrafo se puede enojar, la modelo se puede sentir incómoda, porque también, la verdad, yo en lo personal, cuando he llegado a exponer este tipo de cosas, me siento como en peligro, ¿no? Es como, híjole, y es que ya abrí la boca y qué tal que se enoja y qué tal que me dice, ¿no? Vivimos, pues, creo que nos educaron de cierta manera a vivir con este miedo a expresar y a externar las cosas que nos incomodan. Entonces, creo que es un trabajo en proceso que estamos teniendo todas las mujeres de hablar de estas situaciones incómodas y realmente de ponerles una solución, ¿no? Muchas nos quedamos a la mitad en cuanto a cuando hay una reacción ante nuestro llamado, nos asustamos, ¿no? Como, puta, y es que ya le dijeron, y entonces, ¿qué tal que me busca y me dice? Y entonces, pero, pues, no pasa nada. O sea, yo insisto que creo que siempre la solución va a ser hablar y toda acción tiene una reacción y siempre va a haber una consecuencia y se acabó, ¿no? Creo que no hay otra respuesta que no sea que hablar en cuanto a una situación incómoda es siempre la vía correcta. Oye, Lore, pues, ahorita nos enfocamos un poquito al tema de las dificultades que vive una modelo, una mujer en promedio, en la vida cotidiana y aún más en la vulnerabilidad de la fotografía, ¿no? Pero todo esto que acarrea la experiencia fotográfica, pues, mucha gente lo percibe como algo superfluo, algo frívolo, algo banal, ¿no? Dicen, no, pues, fotografiar modelos es solamente, como decía Alex, ¿no? Una intención perversa de los pollógrafos o que todo está manifestado por el deseo sexual y, pues, de repente no es así. Hay un arte detrás y sí hay justificaciones para hacer el trabajo y hacerlo muy grande. Pero además, detrás de la labor fotográfica, me imagino que hay muchos de los compañeros que están aquí de hacer fotografía con modelos ha recaído algo, ya sea por accidente o consciente, que tiene que ver con el tema de cómo la fotografía empodera a una mujer y cómo también la revaloriza en su autoestima, en su autoconcepción. ¿Qué opinas tú de eso, Lore? Híjole, ahora sí yo creo que me voy a dejar ir. La verdad es que, pues, sí, la fotografía se puede abordar desde muchísimos lugares y creo que todos y cada uno de los puntos de vista y de cómo se vea la fotografía es respetable, ¿no? A mí, en lo personal, la fotografía me hizo reconectar con mi feminidad, con mi sensualidad, que es algo que te enseñan a reprimir siempre, ¿no? Entonces, en el momento en el que te conectas con esta parte tuya, la verdad es que yo, en lo personal, me sentí súper poderosa, me sentí fuego, literal, ¿no? Y veía las fotos y decía, es que no puedo creer que toda esa fuerza la traiga yo. Pero, sí, la gente lo toma de repente como, ¡ay, qué vanidosa! Y es que le encanta presumir en redes sociales que se ve preciosa, pero es el Photoshop, ¿no? Y entonces empieza a salir como, pues, mucho celos, mucha envidia, pues, comentarios de verdad, de repente bastante desagradables. Pero, pues, creo que al final del día es mucho más gratificante lo que te da la fotografía, ¿no? Y el regalo es de uno con uno mismo, ¿no? O sea, el arte que hay detrás, a mí en lo personal, cada vez que hago, que tengo una sesión, me imagino que estoy bailando, ¿no? Me imagino que es una danza compartida con el fotógrafo. Entonces, creo una historia, ¿no? Y, pues, digo, a mí en lo personal, las personas que de repente me comparten lo que piensan de las fotografías que comparto en mis redes, son comentarios muy bonitos, ¿no? De, es que Lorena te muestra el vulnerable, pero, pues, conecto contigo desde otro lugar, tu expresión es muy honesta. Entonces, creo que no pasa nada. Hay mujeres que les gusta mostrarse sensuales y ser provocativas, y también está muy chingón. La verdad es que yo las admiro muchísimo. Hay otras que nos gusta ser más sutiles y tener como este gesto en la mirada que deje ver que hay una poética en la imagen. Pero, claro que hay un arte siempre detrás de la imagen creada, ¿no? Solamente creo que la gente está muy despegada también pues de este concepto, ¿no? Ves a una mujer guapa en una fotografía, en ropa interior, y entonces dices, muchos hombres como, ay, está buenísima, qué chingona foto. O hay hombres que dicen como, guay, qué buena foto, qué seguridad de mujer, no sé, ¿no? Me quiero imaginar como muchos escenarios. La cosa es que hay que permitirnos nosotros como no enojarnos tanto con la situación, no encontrar tanta frustración con que la gente de repente objetivice a las mujeres y no valore tanto el arte que hay detrás. Hay que tener como mucha paciencia para dar a conocer realmente el discurso, el diálogo, el arte que hay detrás para la creación de estas imágenes y poco a poco, ¿no? Yo la verdad es que en mi círculo social a la hora de empezar a compartir estas fotos y al principio era muy polémico todo esto de, ay, Dios mío, Lorena, en ropa interior, ¿qué está pasando? Cada vez se ha vuelto más normal, cada vez la gente se anima, ¿no? Mis amigas de la escuela de monjas, ¿no? Es como, güey, es que de verdad me muero de ganas de tomarme fotos así y de repente hay unas que sí se animan y Chansey nunca las comparten, pero es padrísimo, ¿no? Es padrísimo abrir esta puerta y hacerlo ver tan normal que la gente agarre valor y diga, bueno, pues ya está, no pasa nada, es una foto y es un regalo de mí para mí, aunque nadie más en el mundo la vea. Entonces, pues sí, definitivamente la fotografía va muchísimo más allá de ser guapo o feo. La poética de la imagen es algo de lo que yo realmente he estado muy enamorada y también por lo cual me encanta el modelaje. Y pues nada, creo que siempre puedes escribir historias, te puedes reconocer desde miles de lugares, ¿no? Héctor ha sido cómplice de mis múltiples cambios de look, de mis múltiples cambios de personalidad, de mis múltiples cambios de lo que se puedan imaginar. La verdad es que es que él ha logrado capturar cada parte de mi evolución en la danza, en la vida, en mi forma de pensar y es precioso tener como documentada la vida así. Entonces, es muy grato también que la fotografía de retrato, más allá de la de moda o la fotografía comercial, la fotografía de retrato pues tiene una aportación personal para cada sujeto que la practica, que la hace, ¿no? Digo, teniendo un resultado que te es gratificante. Qué bueno que lo comentes, esto es muy importante porque también le da sentido a la carrera de muchos de nosotros y también a modelos que quieren incursionar, como hay una razón importante de hacerlo bien, ¿no? A veces te preguntaba algo, Rafa, que la vez pasada que tuvimos también una plática, nos comentaba que de repente a él se le complicaba un poco el tema de abordar a modelos nuevas porque él no tiene un portafolio determinado en relación a esto, ¿no? De, por ejemplo, el boudoir, el desnudo y esto, ¿no? Yo le comentaba que una de las alternativas iniciales es, pues, trabajar con gente conocida y por eso venía me parece que la pregunta que él hizo para, pues, también tener de previa la confianza que puede haber con la intención de que, pues, generes un portafolio que después te permita trabajar. Tú como mujer, como modelo, ¿cómo es que recomiendas a un fotógrafo que inicia hacer un abordaje a una modelo para decir, mira, quiero hacer esto, pero no tengo material? Pues, creo que justamente así como lo planteas. O sea, siendo súper honesto, ¿no? O sea, diciendo como, hola, me llamo Chuchito Pérez y la verdad es que me encanta tu fotografía, me encanta cómo retratas, este es mi trabajo, ¿no? En mostrar el portafolio que tengas aunque no sea de boudoir, aunque no sea de desnudo. Y decir, la verdad es que me encantaría trabajar contigo y como darme la oportunidad de explorar este otro lado de la fotografía, ¿no? Creo que siempre cuando uno es honesto es muchísimo más viable que se llegue a un acuerdo y haya resultados bien padres, ¿no? No hay por qué alardear y decir, bueno, luego te mando fotos. No, o sea, simplemente ser honesto con tu proceso, ¿no? Todos empiezan desde cero, ¿no? No nacieron con un portafolio de, ah, mira, nací y junto con mi certificado de nacimiento traía este portafolio de un montón de mujeres desnudas, ¿no? Entonces, creo que pues por ahí. Tengo fotos de las que estaban en el cunero conmigo ahí junto en el hospital cuando nací. Ah, perfecto, ya, con esas, con esas estamos. Oye, Lore, vamos a tocar un tema que es importante porque es un tema que siempre es motivo de discusión en términos de lo necesario, lo posible y lo justificable, los honorarios que se le pagan a una modelo. Tú vives en Ciudad de México y el mercado del modelaje sí existe. O sea, sí hay un mercado verdadero, rotundo, respecto a la inversión que la modelo hace sobre su imagen, sobre su carrera para trabajar y también lo que las empresas y los fotógrafos hacen para obtener determinadas características en la imagen. Jalapa, a pesar de ser una ciudad tan cultural, tan diversa, es una ciudad que carece de una industria del modelaje como tal. Sí hay mucha lecanía, sí hay mucha intención de incursionar en el modelaje, pero no de manera profesional, sino casi siempre es por agregar fotografías al portafolio personal o por gusto, por curiosidad y por chalala, lo cual nos ha permitido en nuestro núcleo hacernos de una base de modelos que, pues, si bien no se dedican a eso, aportan mucho al trabajo fotográfico. La paga en Jalapa suele ser casi siempre en modos de intercambio, hay poco a poco trabajo por lo que yo he visto en términos de trabajo pagado para las modelos, puede ser o no rentable, pero ¿qué pasa? ¿Crees tú que el estímulo económico podría ayudar a generar una industria en Jalapa o está muy bien conservar el tema de la pasión por la fotografía de manera romántica y artística? No, 100% tendría que haber pues una remuneración de por medio, ¿no? Tanto, o sea, pues es darle valor a tu trabajo, ¿no? O sea, sí, yo soy muy apasionada de la danza y soy muy apasionada con la fotografía, pero la realidad es que, una, hay que vivir de algo y dos, pues es algo en lo que inviertes tú también tiempo, ¿no? En lo personal, pues es una exploración, inviertes en, en el comer bien, en ir al gimnasio, en, no sé, ¿sabes? Como en un montón de cosas y como fotógrafo inviertes en equipo, inviertes en, en props, inviertes en, en make-up artist, inviertes en un montón de cosas, entonces, claro que deberían de, de ponerle un precio y darle un valor a su trabajo porque también es el valor que nos damos a nosotros mismos y nadie nos enseña a cobrar, es bien, es bien incómodo y no debería de serlo, entonces, yo la verdad es que cuando empecé a cobrar por sesiones, pues a muchos era como, no, es que no estoy dispuesto, es como, pues bueno, ni modo, ¿no? Muchas veces sí colaboré y muchas veces no, no tenía problemas, pero también llega un momento en el que es como, y chance y suena un poco arrogante y no quiero que sea así, pero en realidad, pues es como, ya tengo un montón de fotos, ¿no? Ya colaboré con un montón de fotógrafos padrísimos, súper talentosos, pero ya no se vuelve para mí rentable el seguir haciendo colaboraciones, o sea, además, solamente si fuera un proyecto en el que realmente creo, creo que lo haría, ¿no? Que realmente me emocione y me apasione también el proyecto y que sepa que no hay forma de que pudiera haber como algún acuerdo, ¿no? Siempre hay alguna forma de pagar por el trabajo de ambos, ¿no? Sea con ropa, sea con maquillaje, sea realmente con dinero, pero creo que sí debe de haber algo de por medio que le dé valor al trabajo mutuo. Bien, bien, sí, es un buen consejo. ¿Aún estás en la agencia con la que trabajabas? Voy por mi cargador porque si no, esto se va a complicar. De acuerdo. Chicos, ¿tienen por ahí alguna pregunta que quieren hacerle a Lorena? Está en la mejor disposición de contestar sus preguntas, aquellos que inician, aquellos que tienen ganas de aprender más del tema del modelaje. ¿Por ahí preguntitas? Marquito. ¿Alguien? Déjame pensar en una. Perfecto. Adriana, estás muy callada hoy. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. ¿Quieres una pregunta, perdón? A ver, sí, una pregunta. Ella dijo, que ella comentó, la chica comentó, que así como los fotógrafos invertimos en material, en la cámara, y todo, las modelos también deben de invertir. ¿Sí? En qué, y también tocó un tema muy importante, que era la aceptación de tu cuerpo, de cómo eres tú, ¿no? en años anteriores se pedía, la mujer creía que solamente podía fotografiar la mujer perfecta. Perdón, se está cortando, no logro escuchar bien tu. Es que mi internet está de la patada, permíteme, a ver. O igual, y no sé si por el chat. Ajá, ya. ¿Ya? Perfecto. Este, tú comentaste también lo, la importancia que es el tener esa seguridad en tu cuerpo, ¿sí? Y no importa, o sea, todas, todas podemos ser bonitas, o todos somos bonitos y todos estamos bien formados, ¿no? Pero, hay un tema que a mí siempre me hace un poquito de ruido. ¿En qué debe de invertir una modelo, ¿sí? No en su apariencia física, sino en esos detallitos que van más allá, en esos detallitos que van más allá de la apariencia, o sea, de lo que ella es como su cuerpo. Por ejemplo, debe de invertir en el cuidado de su pelo, debe de invertir en el cuidado de su cara, debe de invertir en el cuidado de sus manos, de sus pies, ¿sí? Esa es mi duda, o sea, porque yo creo que es muy importante el tener seguridad es lo principal, la actitud es la principal, más allá de que uno piense que mi cuerpo debe de ser perfecto, todos los cuerpos son perfectos, pero ¿en qué invierte una modelo para para realmente así como nosotros lo hacemos con nuestro equipo, ¿en qué invierte, en qué debe de invertir una modelo? Híjole, yo creo que la mayor inversión es en nuestra autoestima y en nuestro amor propio. O sea, digo, y suena, creo que suena muy romántica mi respuesta, pero realmente creo que cuando te das el valor como mujer y aprendes a ver más allá de tu cuerpo y más allá de tu cara y de que naciste con la lotería genética y entonces te ves preciosa, pues es trabajar mucho, o sea, la inversión realmente creo que va más en la cabeza, ¿no? O sea, sí, obviamente, creo que una vez que te valoras y que te quieres y que te procuras, pues arreglarte los pies, las manos y mantener siempre una higiene, pues ya va como en el cajón, ¿no? Entonces creo que, o sea, si tu pregunta va más bien enfocada económicamente a qué invierte una modelo, yo creo que pues es a mantener un físico saludable, independientemente si quieres tener un cuerpo de físico culturista o simplemente estar sano, a comer bien, inviertes en una nutrióloga, alguien que te guíe también para poder mantener una vida sana, inviertes obviamente en pelo, igual manicure, pedicure, maquillaje, pues sí, todo lo inviertes en tu físico, o sea, realmente pues al final del día es tu carta de presentación. Ok, gracias. Muchísimas gracias por la respuesta. A ti. Muy bien, sí, creo que lo dijiste, ¿no? Bien, Lore, la cabeza es una de las partes, ¿no? Creo que unas cosas van amalgamadas, ¿no? De repente cuando tienes una imagen que te satisface lo más posible también tu autoestima se eleva, la foto se eleva, es un trículo vicioso que puede ayudar, pero sí, si hay una búsqueda por ahí yo creo que debe ser la primera que es de estar bien contigo misma y eso es como la parte fundamental que dejas como mensaje. Estoy completamente de acuerdo, o sea, sí, o sea, no sé, yo porque creo que de repente soy medio extrema y me gusta también explorar la foto desde mis inseguridades, ¿no? Pero también ha sido parte del proceso, ¿no? Al principio pues las primeras fotografías me empoderaron muchísimo, pero pues la vida no es lineal, ¿no? Ya han habido momentos en los que me he sentido profundamente triste, en que me he vuelto a sentir profundamente como incómoda con mi cuerpo, pero aún así creo que encontré tal punto de libertad con la fotografía que en vez de huirle o decir, no, es que ahorita no estoy lista para una sesión de fotos porque no tengo el cuerpo perfecto, porque no tengo la autoestima que tenía hace un año, ¿no? Más bien como pues me doy la oportunidad de abrazar los cambios que tengo en todos los aspectos y explotar y explorar la fotografía también a partir de esto, ¿no? Desde este lugar tan inseguro y la verdad es que se han logrado cosas bien bonitas. Ahorita voy a intentar compartir como varias fotos, soy un poco mala para la tecnología, entonces pues justo no quiero como que puedan ser cómplices de todos los procesos, de todos los tipos de personas con las que he trabajado y pues también que compartan sus opiniones. Voy a intentarlo. Gracias. A ver, veamos. Ahí está. Ok, por ejemplo, esta fotografía a mí me fascina. Recuerdo mucho esa sesión porque pues yo estaba pasando por un momento muy difícil, traía una ansiedad, un estrés postraumático muy duro y fue redescubrirme, reconectarme con mi cuerpo y esa sesión fue contigo, fue preciosa. La verdad es que recuerdo estar muy muy feliz embarrándome pintura, me sentía niña otra vez, fue como darme la oportunidad justo como de conectar con mi infancia pero también con la danza pero yo estaba muy vulnerable, estaba muy triste en realidad creo que traía una ansiedad muy grande y la cámara me daba un poco de miedo y realmente salieron unas fotos preciosas ese día que son estas, voy a buscar un poco más para compartirlas. Oye, en temas de, ahorita me dijiste un tema de ansiedad, la ansiedad y la depresión ha sido un tema recurrente en todo nosotros me imagino hace unas semanas una compañera nuestra que se trabó ¿me oyes? ¿Aló? ¿Me oyes? A ver, ¿me oyes? ¿Sí? Como comentábamos este tema de la ansiedad tenemos una compañera que nos está dando pláticas respecto al manejo de la ansiedad y la depresión y coincidimos varios que dentro de la fotografía para algunos es un canal buenísimo para pues desfogar para liberar la mente que de repente está aprisionada y que tiene todas estas ideas todos estos este caos la fotografía es un recurso muy bueno pero por lo que puedo entender ahora mismo es que también lo es para las modelos o sea el usar la fotografía más bien el usar la ansiedad como un motor para generar va en los dos sentidos ¿te ha tocado trabajar con algún fotógrafo que coincida contigo en los temas de ansiedad depresión y todo este rollo que vinculen? No la verdad es que hasta ahora no y ahora que lo mencionas creo que estaría muy interesante pues sí coincidir ¿no? La verdad es que en general la ansiosa soy yo me acuerdo justo del último taller contigo que justo al final a Ale y a mí nos pusieron en esta dinámica con sentimientos y con emociones y justo yo abordé la ansiedad y para mí la verdad es que fue súper placentero sí me proyecté riquísimo y ¿eh? ¿te asustaste? ¿te asustaste? Sí, no yo veía la cara de espanto de los demás pero yo no podía parar yo estaba entregada al momento Sí muéstranos por favor tus fotos queremos ver tus fotos seguramente van a salir por ahí preguntas de tus fotografías de las sesiones y estaría buenísimo comentarlas ponlas y no las quites a ver veamos les digo que soy pésima para las redes sociales para la tecnología entonces tenganme paciencia a ver veamos esta es una de mis favoritas díganme díganme si la pueden ver esta fue justo de la primera sesión de desnudo que tuve con Ed y tiene además de que la fotografía se me hace preciosa fue un momento verdaderamente de encuentro conmigo y de de abrazar de abrazarme muy bien dice que queremos a foto está preciosa muchísimas gracias muy bonita esta si no me equivoco la tomó Dani en el en el taller de EC también por aquí está Dani la vi la vi presente por aquí a Dani no te oímos Dani pero lo estás hablando aquí Dani ahí está mira aquí estoy aquí estoy aquí estoy hasta me emocioné con verla es preciosa esa fotografía si me escuchan muchas gracias a ver de hecho este bueno llegué tarde al zoom y yo es lo que más dudas tenía que hemos sobrellevar primero que nada el expresarte a ti así si tu familia no estaba de acuerdo híjole pues muchos lo ven como un acto de rebeldía pero en realidad pues es aferrarte a lo que quieres y pues esto tomar decisiones y saber que hay hay consecuencias y pues sí o sea a mí me costó la relación con mi mamá actualmente mi mamá no me habla ella cree que aburdo la fotografía desde un lugar en el que del morbo pues sí del morbo pues sí sus ideas son un poco peculiares intento no juzgarla mandé esa pregunta mandé esa pregunta al chat que cómo sobrellevas las opiniones que dan las mentes cerradas que creen que no deben de tomarse fotos así por cuestiones de supuestos valores pues siéndote leal a ti antes que a los demás o sea yo la verdad es que he caído varias veces en esta situación de vivir a la expectativa de los demás y queriendo cumplir como con lo que la gente espera de mí y siempre el resultado termina siendo garrafal para uno entonces pues la verdad es que me decidí decidí ser leal a mi proceso decidí ser leal a mi fotografía a lo que me hace sentir a la que soy y pues ya o sea obviamente me duele muchísimo me duele muchísimo no tener contacto con mi madre por esto mismo pero me dolería más no serme fiel y no y no seguir realmente lo que quiero hacer mucha gente lo ve como rebeldía mucha gente lo ve de muchas formas pero eso ya es problema de los demás creo que uno siempre se tiene que ser leal a pesar de todo y a pesar de todos claro de hecho me sorprendió también mucho ver que yo pensé que la fotografía era más de mujeres y al llegar ese día al taller y darme cuenta que no es así también lo sentí como un poco extraño y eso que yo no era la que se estaba desnudando sí me sentía incómoda desde afuera es que sí el desnudo incómoda no sé si algo he visto a lo largo de les voy a compartir una foto de danza de un ensayo si algo también he aprendido es que es que pues sí el desnudo incomoda muchísimo aunque nacimos así aunque nos vemos todo el tiempo antes de bañarnos desnudo aunque es muy complicado ¿no? a la gente le causa como mucho shock ver un cuerpo desnudo ¿no? es como no pasa nada son dos pezones tienen un color diferente a los demás de la piel pero no pasa nada ¿sabes? yo no era por el desnudo era por la situación de que yo tenía la creencia de que las fotos le gustaban más a las mujeres y llegar yo al taller y me sentía yo independientemente de las como modelos la única mujer bueno había otra creo que trabaja con Héctor no recuerdo bien y Ariza entonces yo sí no sé no era por ver el desnudo era por cómo se sentían ustedes al estar rodeadas de tanto hombre híjole la verdad es que yo ese día sí sí sudé la gota gorda sí había estado en talleres y sí había estado compartiéndome desnuda con con fotógrafos por lo menos cuatro pero ese día eran un montón o sea si es un nervio si te sientes como brutalmente vulnerable ¿no? así como son un montón de ojos son un montón de hombres soy mujer pero confío ¿no? confías en Héctor confías en en que es gente profesional es que en que es gente que ama lo que hace y y que hay respeto ¿no? y también pues uno aprende a poner límites entonces en el momento en el que creo que si alguna de nosotros nos hubiéramos sentido incómodas se hubiera hablado al respecto y se hubieran tomado medidas al respecto claro que existe el nervio pero también no sé en lo personal había una parte mía como súper curiosa por ver los resultados ¿no? eran personalidades tan diferentes y todos viéndote desde ángulos tan peculiares que a mí los resultados me parecieron brutales ¿no? los disfruté muchísimo de las fotografías que me llegaron a compartir todos todos muy diferentes pues yo al ser mujer yo creo que a lo mejor yo soy más penosa yo sí sentía pena de tomar un ángulo de tomar una foto que a lo mejor a ustedes les fuera a dar este la fueran a sentir como invasión o como incomodidad sí pues creo que es pues mira para poder saber y ser objetivos y entender qué ángulo es correcto incorrecto o incomoda pues hay que hacerlo ¿no? o sea y hay que hablarlo ¿no? o sea si de repente tú te sientes incómoda como modelo viendo que el fotógrafo está en una posición que sabes que definitivamente no está sacando nada objetivo de la fotografía pues le dices oye la verdad es que no veo el caso que estés ahí ¿no? entonces creo que es tener como siempre esta puerta abierta al diálogo de lo que nos incomoda y nos gusta sin que el otro se ofenda ¿no? y esta foto que se publicó estaba muy bonita ¿puedes volverla a poner por favor? ¿la de las flores? sí esta fotografía me la tomó una amiga que se llama Camila fue una sesión súper improvisada ella le canceló una modelo y me contactó y yo feliz colaboré con ella fue una sesión súper diferente a lo que estaba acostumbrada ella nunca había realmente retratado a otra mujer desnuda ella siempre como que sus sesiones eran de ella hacia ella misma entonces pues fue muy bonito fue muy bonito como dejarme ser vista por ella que hermosa foto yo tengo otra pregunta bueno para contestar ¿por qué casi no hay modelos hombres o por qué no contactan por ejemplo a los talleres modelos hombres ya no sé si esto se acabó no veo a nadie ya los veo pero están trabados todos Dani sí hay modelos hombres en el caso de la ciudad de Jalapa creo que es muy limitada el trabajo que se hace en términos de retrato desnudo masculino si hay por ahí tengo ubicadas tres fotógrafas en particular que están trabajando en el desnudo masculino yo creo que por una parte por justamente establecer este este antecedente de que hay poco y es un nicho bastante nutrido que explotar en la ciudad y creo también que históricamente en términos de arte la estética femenina ha sido más buscada por no decirle explotada yo personalmente tengo trabajos de desnudo masculino tengo pocos tendré muy pocas sesiones por ahí que sí he hecho que no muestro porque resulta que los hombres son más bueno los que he trabajado son más inseguros respecto al tema de que su imagen se comparte pero este sí en efecto es más común encontrar el desnudo femenino históricamente creo que ha sido una recurrencia por ahí ya empieza a haber más aquí en Jalapa en Ciudad de México sí conozco a mucha gente que está trabajando el desnudo masculino yo personalmente no daría un taller de desnudo masculino porque no lo manejo con esa facilidad con la que manejo el femenino pero seguramente va a haber pronto ahí por ejemplo otro día Yas Maldonado hablaba de eso este de que está haciendo un proyecto de desnudo masculino este también esta chica Milena de Ríos Estelu me está trabajando el desnudo masculino hay por ahí cosillas que están haciéndose actualmente pregunta Alejandro Vargas por ahí a Lore dice ¿qué es más complicado mentalmente para ti Lore? ¿una foto mostrando tu cuerpo o una rutina de danza? híjole qué difícil creo que una rutina de danza 100% o sea creo que mostrar mi cuerpo pues es mi cuerpo físico ¿no? creo que pues lo trabajo lo veo todos los días puedo modificarlo como yo quiera pero a la hora de hacer una rutina de danza tengo que desnudarme más allá del físico y y es es se pone buena la cosa ¿no? una tiene que trabajar con varios complejos varios miedos varios traumas las ganas de ser perfecta coordinar no atropellarle al lado acordarte de los pasos dejarte fluir y sentir entonces definitivamente para mí es más difícil una rutina de danza bien 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 o sea que la sesión de fotos es pan comido para ti es un parque pues más bien no tampoco diría que es fácil también es un reto enorme pero creo que me doy la oportunidad pues de conocerme desde un lugar mucho más amoroso es algo que me ha dejado esta cuarentena de tarea me he dado cuenta de lo obsesiva y exigente que soy conmigo en cuanto a a mi técnica y a mi danza y a ser perfecta y lo que ustedes quieran y en y en la fotografía realmente me libero ¿no? me doy la oportunidad de ser la que soy sin prejuicios sin ser técnicamente perfecta sin sin querer como ocultar no sé mi lonja del lado derecho que es más grande que la de la izquierda lo que sea ¿no? lo que sea que pase por mi cabeza o mi granito ¿no? en la fotografía me doy la oportunidad de ser la que soy y disfrutarme tal cual sin pensarlo tanto sin juzgarme muy bien Lore ¿quieres compartir más fotos? porque seguramente tienes un montón por ahí y estamos ansiosos de verlas yo sí tengo un montón nada más que pues a ver veamos veamos y se los juro que sí hice mi tarea y sí las guardé estas son fotos que hice hace poco en colodión me parece que se llama la técnica si no corrijan ustedes fotógrafos por favor wow qué bonito fue un proceso súper interesante para mí ¿por qué? pues verme plasmada en en un en un vidrio ¿sabes? para mí fue como ¿qué es esta magia? fue muy bonito sentí que viajé en el tiempo muy bien muy bien veamos ¿alguna pregunta por ahí que tengas? wow ¿qué fue? a mí me gustaría hacer una pregunta ¿por ahí me escuchó? creo que sí Marquito ¿qué onda Lore? ¿cómo estás? buenas noches no escucho nada ¿no me oyes ahí? ¿me oyes? ¿se queda acá? si no la mando por chat ya ya escucho un poco mejor muy bien oye tienes bueno estaba escuchando todo lo que nos comentaba respecto a pues todo el el trayecto o el camino emocional que ha llevado este bueno ¿qué ha significado para ti el hacer este tipo de fotografías y pues tú dijiste una frase que para mí es muy simbólica que dices que es tu proceso ¿no? a mí personalmente en toda esta cuestión de las sesiones que he realizado pues coincido con lo mismo ¿no? siempre que tengo una sesión de esta naturaleza siempre hay una recompensa en este en este reconocimiento del proceso de cada persona si me importa si es mujer o hombre realmente tanto si es una sesión de desnudo tanto como femenino como masculino siempre hay una cuestión de reconocimiento de un proceso y esto en algún momento pues obviamente se vuelve también una cuestión de de maduración de varias cuestiones emocionales mi pregunta va más en función si no has considerado esta experiencia que tú ya has vivido llevarla quizás algún texto por ejemplo desde un blog hasta hacer un artículo un libro sobre cómo te ha ayudado a ti en la fotografía de esta naturaleza para atravesar tu proceso pues la verdad es que pues me encanta escribir me encanta me encanta plasmar como como toda todo mi proceso y toda mi experiencia de vida en papel además de en la danza y si me lo me lo he llegado como a proponer pero al mismo tiempo pues no sé creo que creo que no me siento lista tampoco para compartir de esa manera mi proceso pero sí o sea me gusta compartirlo en la cercanía ¿no? como en estas chorchas a gusto en alguna reunión no sé desde una forma como no sé cómo decirlo más hogareña por decirlo así la idea del blog ha rondado mi cabeza una que otra vez pero la verdad es que es algo que que no creo que creo que no estoy en ese punto no estoy negada no estoy cerrada a hacerlo pero creo que ahorita no estoy como en ese punto todavía muy bien muy bien entiendo gracias a ti esas fueron de tus primeras sesiones ¿no? las de danza sí de hecho justo por esa sesión yo llegué a TIEC muy bien oigan chicos ¿alguna pregunta por ahí que tengan? Fé Vic Carlitos que está por ahí muy callado ahí veo Carlos Guerrero que está muy callado pero seguramente tiene preguntas porque es un curioso y es un ojo en desarrollo creo que Vic tenía una pregunta muy bien adelante hola buenas noches hola bonitas sus frutos se traba un poco me gusta el trabajo que he visto que has hecho y tengo una pregunta dentro de tu movimiento tu proceso creativo ¿tú has sugerido alguna vez las poses o todo o dejas que sea el fotógrafo que te dirige? ¿tú misma no te has planteado hacer una serie de movimientos específicos que quieras que sean fotografiados? pues la verdad es que he tenido la suerte de que en la mayoría de los casos me han dado el espacio para improvisar y explorar mi movimiento entonces siempre tengo espacio para yo proponer ya sean poses o danzar un poco por el espacio y dejar que el fotógrafo capte mi movimiento y después ya claro que vamos hacia el trabajo del fotógrafo creo que es una buena dinámica dejar que los dos exploremos la fotografía desde las dos partes vale muchas gracias que interesante la respuesta si creo que para el caso de cuando se trabaja con bailarinas si hay fotógrafos especializados en danza que saben mucho de la corporalidad de la danza en diferentes disciplinas y pueden ellos como dirigir más pero en mi caso me encanta aprender de ellas creo que Lore es una persona que propone mucho Lore comenta Juan José Martínez si por favor puedes dejar un poquito más de tiempo las fotos porque las quitas como con mucho recelo lo siento lo siento o sea no sé si se quedan o se van pero claro yo las dejo claro estamos viendo también a ti te vemos a ti vemos tu fotografía ok es que yo solo veo la fotografía y no veo ninguno de ustedes entonces me siento rara haciendo fotografía así hola Lorena ¿cómo estás? muy bien muy bien muy bien hola bueno ¿me escuchan? allá hola Lore habla Horacio oye una consulta ahorita que estaba platicando Dani de cuando fue al taller de Héctor y dice que ella como mujer veía que o sea ella lo veía de distinta manera a como nosotros los hombres tal vez o sea como ella yo creo que veía como bueno lo que ella comentó que le daba un poco de pena y luego dijiste que una amiga tuya sacó unas fotos y estaba muy bonita esa foto también entonces la pregunta es en base a ¿qué diferencia sientes que hay cuando una amiga o una fotógrafa te toma fotos a un hombre o si hay alguna se está trabajando un poco bueno si hay alguna diferencia entre un fotógrafo y una fotógrafa en cuanto a tacto o en cuanto a no sé a poses no sé no sé si me escucharon si me escuchó Lore se cortó ya se fue creo sí creo que se cortó se desconectó Lore ¿se escuchaste la pregunta? es que no 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 logré escuchar se trabó bastante supongo que la pregunta iba un poco de qué diferencia siento cuando trabajo con una amiga o con un fotógrafo diferente fotógrafo o fotógrafo sin diferencia en lo que tú sientes cuando te fotografía una mujer a un hombre ah ok pues realmente creo que no siento mucha diferencia porque pues no sé creo que he tenido la suerte de de poder congeniar y platicar antes de las sesiones con los fotógrafos sean amigos sean hombres sean mujeres entonces pues no sé creo que creo que el vínculo y la empatía existe y no o sea realmente yo me siento igual de tranquila feliz y empática con ambos sexos por igual ¿y sientes que ellos tienen o sea como hombre como mujer ¿sientes que hay una aproximación diferente? ¿o está distanciado del género el estilo fotográfico? perdón me repito otra vez la pregunta ¿que si sientes que el estilo fotográfico está vinculado al género del fotógrafo o es muy independiente? no yo creo que es muy independiente ok muy bien chicos gracias preguntas por ahí Jair Mar hola 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 yo si tengo por ahí una preguntita bueno el comentario este referente a lo que comentaba Lore sobre la seguridad de del cuerpo que tiene una en algún momento y que la fotografía ayuda bastante yo en algún momento debo confesarlo yo llegué a la fotografía de una forma muy casual por Jazz Maldonado debo decirlo Jazz fue la primera que me retrató y fue una experiencia muy padre después ella me invitó a una sesión de semidesnudo y ahí fue donde dije wow tengo que aprender a amar mi cuerpo porque debo decirlo yo no soy una una mujer delgada y siempre viví con complejos como todas las mujeres tenemos entonces cuando Jazz me invitó fue cuando descubrí que realmente tenía que amar mi cuerpo como como se debe de de amar entonces conforme fue pasando el tiempo conocí a más fotógrafos tuve la la oportunidad de conocer a Mariana Cisneros que anda por aquí y este y a Mario Báez y me invitaron a hacer la primera sesión de lencería ahí fue donde este pues fue que 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 me descubrí más que me amé más y dije en verdad que la fotografía te ayuda bastante y es lo que Lore decía ¿no? es donde descubres que no solamente trabajas tu cuerpo pues en un gimnasio y alimentándote sino también como salud mental entonces creo que es cierto ayuda bastante y en verdad Lore yo aquí lo que mi pregunta va más ¿qué consejo puedes dar a nosotras que apenas estamos iniciando que no somos personas que nos dedicamos al 100% en esto y que pues pues no tenemos el cuerpo tan perfecto como se vende ¿no? pues yo creo que el consejo el mejor consejo que puedo dar es no compararnos nunca con otros ¿no? nuestro cuerpo es único y es precioso justo porque es único y nadie tiene otro nadie lo tiene igual que nosotras en el momento en el que aprendamos que esas diferencias nos hacen más poderosas y nos hacen únicas todo cambia ¿no? y lo digo yo ahora muy fácil pero es algo que a mí también me ha costado mucho trabajo ¿no? te venden un estereotipo de cuerpo ideal de mujer estas piernas esta cintura esta cadera estas pompas estas chichis ¿no? y dices güey ¿en qué momento en qué momento voy a abarcar todo esto ¿no? y nunca es suficiente ¿no? o sea es como ok bueno pues me gustan mis ojos pero me gustaría cambiar mi nariz bueno pero ya me gusta mi cara pero entonces ya no me gusta mi abdomen entonces yo creo que en el momento en el que aceptamos el cuerpo y el reflejo que nos da el espejo todo cambia ¿no? y cuando valoramos realmente lo únicos que somos porque aparte es nuestro instrumento ¿no? y empezamos a ver el cuerpo más allá del reflejo ¿no? yo justo o sea la verdad es que soy una persona un tanto emocional y pues tengo unos picos ahí muy peculiares entre de tristeza y luego mucha euforia y luego mucha ansiedad y así y de repente cuando me empiezo a enojar con mi cuerpo y me empiezo a desquitar con él ya sea entrenando más o comiendo menos o bueno unas rutinas que mejor ya ni cuento me siento a reflexionar respiro y la verdad es que agradezco ¿no? como oye mi cuerpo es un campeón ha aguantado todos estos rounds ¿no? o sea aguanta que le dé de comer mal que no le dé de comer que lo prive de cosas riquísimas porque quiero estar buenísima ¿no? y verme preciosa en las fotografías o ser perfecta para la danza o sea aguanta todos mis estados de ánimo y todos los días se despierta y me mantiene de pie ¿no? es como qué brutal es esto ¿no? qué maravilla entonces creo que un trabajo algo que me ha ayudado a mí mucho es tener como este espacio despertarme al abrir los ojos y lo primero es abrazarme literal así tocar mi cuerpo y agradecerle ¿no? como Chancey no te ame todo el tiempo Chancey no siempre estoy feliz contigo pero te amo porque me mantienes de pie ¿no? y me permites me permites hacer todo entonces pues eso creo que lo primero es agradecer agradecer porque estamos completos y y abrazarnos así porque no podemos ser otros gracias Lore sí la verdad es que sí debo decir que después de todas esas fotos que hice yo me me frené a compartir algunas y cuando compartí quizás la que para mí era más expuesta recibí mi familia es muy abierta debo decirlo la verdad es que todos me aplaudieron y varias amigas que en mucho tiempo no me habían hablado sí me aplaudieron y me dijeron eres muy grande vuelas muy alto eres una fregona vaya muchas me pidieron los contactos de los fotógrafos me dijeron que que era una valiente por hacer ese tipo de cosas y yo me sentí así creo que fue cuando dije creo que sí tengo que dar gracias por lo que tengo me me mantuve en el suelo mucho tiempo y no me daba cuenta de lo capaz que podía haber sido entonces la verdad es que agradezco haberlo hecho y creo que me doy cuenta de que pues se puede lograr más pues qué padre la verdad qué padre y qué bonito que te hayas dado esta oportunidad de abrazarte y de aplaudirte y de salir como como de estos complejos que sí nos compramos pero realmente pues vienen de factores externos lo raro hoy en día es amarnos así como somos y salir a la luz y mostrarnos así como tú güey quién sabe quién dijo oye pues el cuerpo ideal es así pero sabes que el mío es este y es precioso y me da igual y estoy orgullosa de ser esta y eso es lo que lo que le da valor a los demás de mostrarles así como son todos tenemos complejos todos tenemos prejuicios pero la cosa es ir más allá de ellos y permitirnos no ser vulnerables porque creo que en ese estado es cuando más fuertes somos así es es lo sentimental no 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 pero sí la verdad es que sí creo que como dices tenemos que aprender a amarnos como somos y pues todos somos perfectos exacto gracias Lore a ti qué bonito qué constructivo este algo que me gustó mucho que mencionó ahorita Lidet que es importantísimo ¿no? que es cuando tu comunidad pero me refiero también a la comunidad de mujeres que te rodea aprende a apoyarse entre ustedes ¿no? porque es muy común de repente la crítica pero es más difícil lograr justamente eso y si tu fotografía Lidet y tu fotografía Lore logran que las personas a tu alrededor se unan en torno a a una misión que es la de empoderarte creo que la función de la fotografía está siendo cumplida ¿no? 100% 100% la verdad es que creo que al final del día el reconocimiento es de una ¿no? y pero siempre es súper gratificante ver que hay una respuesta de siempre hay un factor externo entonces cuando te atreves a salir de tus miedos y de tu caparazón y de tus prejuicios y ves que despiertas en la gente estas ganas de que ellos también salgan de ahí es precioso ¿no? y te y te da y te dan más ganas de seguir haciéndolo y te dan más ganas de permitirte conocerte y no sé no sé a mí de verdad esto se me hace precioso me encantó escuchar escuchar esta experiencia de otra mujer y y sentir tanta empatía ¿no? con ella porque pues sí o sea creo que siempre nos han enseñado que que hay que estar peleadas las unas con las otras y que somos competencia y que la otra tiene una nariz más bonita que la mía entonces por eso la odio ¿no? y es como no qué padre que seas diferente qué padre que tu cuerpo tenga otras dimensiones eso lo hace más precioso ¿no? y aprenderlo y y aceptarlo y abrazar todo este proceso y abrazar a otras mujeres y y darnos la oportunidad de platicar desde este punto se me hace precioso muy bien qué bonito qué bonito Lore queremos creo que por ahí seguir viendo fotitos y que nos cuentes de ellas porque las historias detrás de tus fotos son siempre divertidas y bonitas ok si ya me puse nerviosa a ver historias detrás de fotografías uy hay un montón una pregunta ¿tiene Víctor una pregunta por ahí Lore? ¿mandé? una pregunta yo tengo una pregunta Lore claro pues este yo antes de dedicarme a la fotografía y lo he escuchado de mucha gente principalmente mujeres es de que si es modelo es porque es bonito y si es bonito es porque es tonta y lamentablemente mucha gente este pensamiento lo tiene para todas las chicas que se quieren dedicar al modelaje alguna vez además del trabajo personal y de todo lo que lleva para una persona en sí para sí misma ¿qué le dirías en qué crees que contribuye dedicarse al modelaje para para la sociedad para las chicas que se quieren dedicar a ellos? Uy yo creo que es una plataforma que te abre el mundo completo ¿no? y sí o sea mucha gente si pones frases motivacionales o a mí me encanta poner como de repente un poco de poesía en las fotografías que comparto entonces empieza esta burla ¿no? de ay si subo una foto en calzones y pongo una una frase de un poeta y es como pues te da igual ¿no? la gente te va a criticar la subas con algo no la subas con nada pidas opinión no la pidas la gente va a opinar entonces yo creo que el trabajo que hay que hacer como mujeres es plantarnos muy bien en quienes somos ¿no? educarnos muy bien en lo que sea que queramos educarnos si queremos leer novelas de amor y seguir soñando con el príncipe azul está bien pero siempre convencidas de qué es lo que tú quieres ¿no? la gente te va a juzgar la gente va a seguir pensando que porque nos gusta vernos bien y nos gusta la estética y nos gusta tomarnos fotos viéndonos lindas somos tontas y somos superficiales y pues que la gente hable está bien ¿no? la gente que realmente quiere conocerte y quiere ir más allá se va a dar la oportunidad y se va a acercar y se va a dar la oportunidad de ver más allá de lo que también nosotros decidimos mostrar en redes sociales ¿no? entonces creo que el trabajo es es confiar en nosotras plantarnos muy bien en quienes somos darnos la oportunidad de conocernos en todo en todos los aspectos ¿no? nuestros miedos nuestras carencias nuestras potencialidades ¿no? que también es algo que que nos cuesta mucho ¿no? de repente nos dicen como dime este tus virtudes y no sabemos ni qué decir es como nos da pena nos da pena decir en qué somos buenas ¿no? y es como bueno este pues sé cocinar y es como no a ver eres graciosa eres inteligente te encanta la poesía sabes también peinarte espectacular ¿no? la verdad es que es algo que yo admiro muchísimo yo no yo no me sé peinar pero creo que por algo me he rapado dos años seguidos entonces este pues no sé abrazarnos como somos y dejar de de perseguir ser alguien más perfecto gracias muy bien Lore tenemos aquí dos preguntas primero dice Eric Lore buenas noches una pregunta ¿qué opinas sobre la gente que opina sobre la mujer cuando ve las fotos en desnudo o en serie y piensa en lo peor sé que mucha gente es errada pero llegar a faltar respeto y no ver más allá de la belleza de la mujer es un tema pues si es un tema es cuestión de poner límites insisto la gente va a opinar la gente va a decir la gente va a criticar habemos de todo en este mundo nadie es mejor nadie es peor ¿no? creo que hay que hay que hay que soltar ¿no? hay que dejar de de aferrarnos a la crítica de tomarnos las personal lo digo ahorita muy fácil pero no lo es pero pues esto también tomar las cosas de quien viene ¿no? son estas frases que de repente dicen las mamás de chiquito y conforme vas creciendo y vas teniendo experiencias pues no tan gratas en la vida vas viendo lo reales que son ¿no? y cuando también nos resuenan comentarios negativos es porque generalmente hay algo que trabajar ahí ¿no? alguna inseguridad y demás entonces siempre va a ser asomarse adentro ¿no? y ver y ver por qué nos duele por qué nos afecta tanto porque también pues no sé o sea si es alguien cercano pues entonces pues qué mala onda ¿no? que te tire basura y si es alguien que ni conoces entonces pues te da igual ¿no? pero pues el clavado es para adentro ¿no? si nos afecta ¿por qué nos afecta? y si lo aprendemos a soltar la vida es más fácil muy bien muy bien muchas gracias pregunta Carlos también una pregunta interesante dice ¿cómo trabajas la proyección a la hora de modelar? ¿tienes alguna sugerencia o algún ejercicio que tenga relación con esto? híjole esto sí está complicada la proyección pues creo que realmente es entregarte entregarte tal cual ¿no? de repente hay muchos nervios hay muchas expectativas tuyas de ti misma hay expectativas del fotógrafo con respecto a lo que se quiere lograr y pues creo que también hay que ser muy realistas ¿no? hay que hay que estar muy abiertos a sugerencias del fotógrafo porque de repente también creo que el ego nos estorba un poco ¿no? como pero yo sé que estoy posando y mi pose es la mejor y me está diciendo que no es por ahí entonces pues esto creo que es es una tarea que hay que hacer tanto en casa ¿no? como explorar hasta dónde te da la sensibilidad para poder proyectarla ¿no? y sin miedo ¿no? porque también creo que nos han enseñado toda la vida a reprimir todo ¿no? como estás enojado no lo enseñes estás triste no llores estás feliz pero no puedes estar tan feliz entonces pues más bien explorar todas estas emociones todas esas sensaciones si es posible enfrente a un espejo si es posible bailando si es posible gritando cantando escribiendo ¿no? como ponernos muy en contacto con nuestras emociones sin juzgarnos ¿no? o sea de repente no sé yo la verdad a mí yo he descubierto que me cuesta mucho trabajo hacer ruido ¿no? con el cuerpo me causa conflicto gritar no puedo entonces de repente cuando cuando no sé en alguna coreografía o en algún en algún momento me toca hacerlo me juzgo muchísimo ¿no? porque pues sí creo que tengo algún complejo por ahí de que me da miedo verme fea ¿no? me da miedo verme fea gritando no como pero es que no sé entonces pues es ir más allá más allá del miedo más allá de me veo bien o me veo mal porque además se logran cosas bien padres cuando te permite simplemente fluir ¿no? y decir bueno pues voy a gritar y a ver cómo me veo muchas gracias 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 por la respuesta dice Carlos este Loria hay una pregunta por ahí y creo que va muy de la mano con esto ¿no? con el tema de pues también de arriesgarte a probar cosas que te puedan llevar a a a zonas no de confort de repente y pregunta Víctor que si alguna vez te has decepcionado de alguna fotografía o de tu trabajo o de lo que esperabas del fotógrafo y si sí ha pasado ¿cómo has manejado esa esa decepción esa frustración? sí sí me ha pasado si de repente llega el día tan esperado de que te entreguen las fotografías y estás emocionadísima porque dices me lucí esta esta sesión estuvo espectacular ¿no? y las ves y dices Dios mío tantísimo decir lo que está pasando ¿no? y y pues no sé todo 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 varía ¿no? pude haber tenido un día asqueroso y entonces no te gustó la edición según tú te ves gorda según tú el fotógrafo lo hizo fatal ¿no? y entonces yo en lo personal cuando me pasa esto y el resultado no es el que yo espero cierro la carpeta inhalo paz exhalo tensión si me dan ganas de llorar de frustración porque pues sí si me dan ganas lloro y cuando me siento un poco más pues brillante en la vida me doy la oportunidad de volverla a saber ¿no? sin tanto juicio y sin tanta expectativa porque al final del día creo que también digo hay fotografías que pues sí de pronto sí son muy malas pero cuando creo que el ego tiene mucho que ver ¿no? cuando de plano ya es un dolor tal de frustración pues hay que pues hay que inhalar paz exhalar tensión darnos la oportunidad de verlo con otros ojos y sí sí me ha pasado que de repente veo fotos que en un principio digo ¿qué espanto? no puedo creer que esa persona sea yo si yo en el espejo me veo muy bien en las mañanas y de repente pasan meses y las vuelvo a ver y digo oye qué bonita fotografía me encanta me veo desde un lugar que no que no reconocía en mí ¿no? entonces pues es esto no cerrarte por completo a que la fotografía ya es mala y se acabó ¿no? darte la oportunidad de volver a conectar con ella tiempo después y ver qué te genera Muy bien Lore muchas gracias oye y ha pasado por ejemplo dentro de esa dinámica que comentas con el fotógrafo oye vamos a a repetir la sesión o vamos a trabajarla de nuevo porque me gustaría volver a abordarla o algo así Pues como que sí pero por lo general se quedan al aire ¿no? también creo que lo que pasa acá en la ciudad es que como que se quieren atascar muchísimo ¿no? y entonces hay resultados muy padres de una sesión y es como y entregan las fotos y entonces es esta euforia de sí entonces hay que seguirle y así pero realmente no se concreta ¿no? la ciudad es una locura hay más proyectos la gente pues tiene vida y entonces realmente es muy triste no poderle dar seguimiento a esos proyectos porque sí estaría padre ver como la evolución entonces creo que a mí en lo personal se han quedado como en simplemente la idea pero pues estaría padre que se lograra chicos estamos en la recta final de esta charla amena que se fue volando como agua el agua no vuela ¿verdad? no sí, sí vuela sí vuela yo creo que sí vuela estamos en la recta final es la oportunidad para hacer algunas preguntas más antes de que llegue el cierre por esta noche de esta charla ¿tienen por ahí alguna pregunta que quieran hacer? chicos Alex Daniel Daniel ¿alguien por ahí tiene alguna pregunta? estimado Rafa a ver yo yo invento la cuchara otra vez eso oye Lore no es que no me faltó una me faltó un pedacito de respuesta hace rato en el sentido este lo del comentaste ahorita de las fotografías tú cuando haces una sesión con un fotógrafo ¿qué esperas que él te entregue? es decir vamos a suponer hablamos de dos situaciones voy a hacer referencia a por ejemplo una sesión que haces con un amigo en la que es una especie de colaboración entonces bueno ahí sí hay una expectativa de que el cambio de la sesión él entregue una serie de fotografías o un X número de fotografías pero cuando es bajo un contrato profesional pagado tú esperas que te entreguen fotografías o pues fuiste contratada entonces ¿qué pasa en ese caso? el fotógrafo si no te entrega nada ¿qué ocurre ahí o qué pasa? pues yo creo que todo esto se plantea desde un principio ¿no? como que me quieres contratar pero cuáles son los términos o sea cómo voy a trabajar ¿no? o sea sí me puedes pagar ¿no? yo cobro tanto por cada tanto tiempo pero también quiero recibir el material ¿no? y si no se llega a ese acuerdo pues de plano no se trabaja pero todo es un acuerdo y todo se pone sobre la mesa antes de del día de la sesión ¿tú haces alguna especie como de contrato por así decirlo? por escrito no lo hacía hasta hace poco pero pero sí es lo más conveniente para que no haya ningún problema sí creo que sí ¿no? sí ah ok sí 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 no es que es que ha sido este interesante muchas veces que luego le tomas fotografías a una persona seguramente les ha pasado a muchos fotógrafos aquí que inclusive te las te las piden hasta sin retocar te dicen no 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 entrégamelas como salen de la cámara no pues espérate como si vas a ver toda la bola de burradas que hice ¿no? pues sí creo que es algo que vas aprendiendo sobre la marcha ¿no? cuando empiezas a modelar pues se te hace muy fácil ¿no? como ay pues tú pásame las fotos ¿cuál es el problema? y ya después que empiezas a conocer realmente el trabajo que hay detrás y empiezas a profundizar más en la fotografía pues te das cuenta de que no pues no nada más tomar fotos porque sí mandar todas así a la ISEBA ¿no? empiezas a darle mucho valor al trabajo del fotógrafo y a tu trabajo también ¿no? no hay que ser atascados no, no y para uno como fotógrafo también es incómodo el tener que decirle a esa persona pues no te las voy a dar ¿no? no te las voy a dar porque no están procesadas o sea y mucha gente no lo entiende pero y realmente creo que ni lo van a entender y yo creo que es o sea justo este tema de la incomodidad ¿no? como modelo de decir pues no este tipo de fotografía no la quiero hacer y me siento incómoda y mejor ya me voy como del fotógrafo de poner sus reglas y decirle oye pues comadre hazlo como quieras no te voy a entregar las fotos y no hay por qué sentirse incómodo lo reconozco yo también me he sentido incómoda pero pues es que es justo el amor que le tienes a tu trabajo y la seriedad que le das entonces no hay que no hay que menospreciarnos ni sentirnos incómodos por poner reglas claro muy bien bueno adelante gracias Lore muy bien que una respuesta que contundente oye Ale Alejandro Vargas tiene una una pregunta Lore dice ¿qué tipo de fotografía y en qué parte del mundo deseas hacerla? así como tu fotografía soñada dijeras no manches tengo un montón de ganas de hacer este tipo de foto en tal lugar ¿qué sería? híjole ¿en qué lugar del mundo? o sea esto sí nunca me lo nunca me había puesto a pensar en mi vida ¿sería desnudo definitivamente? ¿en qué lugar del mundo? yo creo que en algún lugar con con mucho frío sí venía ándale por ahí creo que el contraste me gusta el reto del frío también nunca me había puesto a pensar creo que cualquier lugar me encanta para tomar fotos ¿no? mi cuarto mi baño mi tina Siberia las Maldivas no sé la verdad es que nunca me había puesto a pensar pero pero me dejan una muy buena tarea porque si no creo que vamos a estar aquí hasta la una en la mañana muy bien dice Yair más allá de lo que la gente mucha piensa de la modelo al verla hacer desnudo en general ven al género con morbo o con un tabú ¿crees que el fotógrafo modelo podrían hacer algo diferente para darle un lugar al desnudo o algo siguen haciendo mal alguien más tendría que estar haciendo algo para cambiar la perspectiva general del género digo las mismas redes sociales son ejemplo de la censura sobre el arte que no consideran apto para verse híjole a ver la estoy leyendo otra vez para no contestar a lo a lo bulto ven el género a un morbo tabú el fotógrafo puede hacer algo diferente pues creo que el trabajo habla por sí solo ¿no? entonces cuando el fotógrafo tiene muy claro qué quiere transmitir y qué quiere lograr en la fotografía y la modelo también tiene entendido el manejo de su cuerpo y de su energía y de su proyección entonces creo que creo que no hay nada más que pueda hacer uno ¿no? o sea puedes hablar puedes compartir tu experiencia puedes cansarte y gastar saliva lo voy intentando convencer a gente de que no está mal y que no hay que verlo con morbo pero cuando la gente es cerrada es cerrada y se acabó ¿no? entonces pues esto ser como muy claro en lo que buscas en tu fotografía si no estás convencido con el resultado al que llegaste pues igual y no compartirla ¿no? se me ocurre pero creo que es muy muy desgastante estar intentando convencer a la gente de algo que no está dispuesta a cambiar ¿no? lo digo específicamente y puntualmente por mi tema con mi mamá que lo he intentado muchísimo ¿no? como mamá es que te lo juro por Dios es que no es por este por andar levantando bajas pasiones en hombres te lo juro por Dios que no me las tomo por eso y por más que le cuente mi experiencia no lo va a entender lo educaron de alguna manera tiene sesenta y tantos años está bien ya lo solté ¿no? entonces intentar no darle tanta importancia a lo que los demás piensen el trabajo habla por por sí solo y eventualmente se va normalizando mientras pues esto va evolucionando creo yo Sí, claro creo que para cerrar un poco esta parte de tu respuesta es importante considerar que la fotografía en general la fotografía de arte y la fotografía de desnudo no forzosamente debería estar encaminada a ser mostrada en todas las redes sociales pues en efecto como bien menciona Jair la censura es amplia entonces creo que la creación del arte la creación de la fotografía debe de estar planeada para algo mucho más allá de lo que implican las redes sociales lamentablemente o fortuitamente las redes sociales también pues han representado una plataforma que puede ser de ayuda pero también de censura mi querida Lore estamos por terminar esta noche ha sido muy muy gratificante tenerte aquí de invitada esta noche pues sin más me gustaría hacerle la palabra al buen Alex Koch antes de cerrar esta conversación muy buenas noches este Lore Mantos muchísimas gracias de verdad yo estoy muy contento de escucharte veo una persona muy aferrada a sus ideas este una persona con mucha libertad una persona que ha que ha este llegado a ser lo que quiere ser ¿no? a lo que voy este agradezco tus experiencias los tips las sugerencias la verdad estoy muy contento me mueve mucho algunas cosas me identifico contigo porque también sufro de ansiedad tengo unos ataques luego bien locos pero con el con el arte hay una catarsis ¿no? donde saco todo todas estas cosas que llevo en mi alma este agradezco a todos este hermanos muchas gracias por participar agradezco también el tiempo de todos yo creo que fue una excelente plática también este agradezco tu apoyo pero si me gustaría dar un mensaje que el día de mañana tenemos la crítica constructiva de fotografía se pone muy chido están todos todos invitados inclusive tú Lore si te quieres dar una vuelta mañana muchas gracias se pone bien bien divertido la verdad todos están invitados para el día de mañana y el domingo tenemos a Ángel Vázquez perdón no tenemos este vamos a tener un invitado que ahorita no recuerdo el nombre es una grosería que no recuerde la verdad no se acuerdan amigos Ángel Ruedas exactamente bien interesante porque el camarada utiliza mucho que es la fotografía análoga nos va a compartir algunos truquillos por ahí y obviamente su historia de vida en cuestión de la fotografía y yo creo que de mi parte sería todo agradezco nuevamente a todos Lore muchísimas gracias que tengas un bonito día del niño pues yo creo que vas a cederle la palabra aquí al BuenEC para que cierre con mucha fuerza y alegría este programita que la verdad disfruté muchísimo muchas gracias a todos amigos un fuerte abrazo pues así es un abrazo para todos chicos muchísimas gracias por esta noche ha sido muy enriquecedora Lore de verdad personalmente estoy muy agradecido contigo por el tiempo que nos dedicaste por tus respuestas honestas por como siempre abrirte de corazón y abrir tu espíritu a compartir es muy importante que las personas escuchen la postura que tienen las mujeres en torno a la fotografía y en torno a la experiencia personal que viven querida Lore quiero estenderte una invitación cada mes después de que se termine la crisis esta del coronavirus se están haciendo reuniones con el colectivo FX que es una iniciativa de Alex Koch y que se ha ido creciendo con el tiempo cada mes se hacen fotorreuniones vamos con modelos y vamos muchos fotógrafos a hacer fotografía estaría maravilloso que en una de estas tengas la oportunidad de unirte de disparar juntos todos de trabajar juntos de conocerte en persona los que no te conocen aún y pues es tener aquí con nosotros esa buena vibra muchísimas gracias Lore pasen bonita noche nos vemos mañana a las 8 de la noche para la retroalimentación y crítica constructiva de fotografías se pone buenísimo como ya dijo Alex Lore ojalá pueda sentar por ahí para echarte un ojo y también estaría buenísimo empezar a escuchar la opinión de una mujer que se dedica al modelaje de las fotografías que ve de los fotógrafos que estamos ahí compartiendo estaría buenísimo pasen muy bonita noche chicos gracias feliz día del niño gracias a todos muchas gracias 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 gracias